Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan los momentos vividos recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar ¡Suena espina! ¡Con amor! A pesar de los errores a pesar de los defectos y virtudes guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma deja todo y no lo pienses más no se puede olvidar lo vivido y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás quieren llorarte tantas veces tuvimos que estar separados y sentir que a pesar de la distancia sentimos lo mismo en cualquier momento nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar ¡Con sentimiento! ¡Espina! ¡Para vos! Tratar de estar mejor que a todo no lo pienses más no se puede olvidar lo vivido y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás no quieren llorarte tantas veces tuvimos que estar separados y sentir que a pesar de la distancia sentimos lo mismo en cualquier momento no te compliques más siempre hay una razón tratar de resistir tratar de estar mejor no te compliques más siempre hay una razón tratar de resistir tratar de estar mejor no te compliques más y no te compliques más y no teboxas son Gracias por ver el video.